Olga Moreno tiene pruebas para salvar a Antonio David Flores de 10 años de prisión. Olga Moreno podría tener entre sus manos la clave definitiva para que Antonio David se libre de ser condenado con hasta 4 años de prisión. El próximo 6 de julio, el exguardia civil se verá las caras con Rocío tras la demanda que ésta le interpuso por un delito de alzamiento de bienes. Durante años, el malagueño evitó pagar la manutención de sus hijos aludiendo a que era insolvente, pero la realidad podría ser muy distinta. Según el abogado de la hija de la más grande, el padre de Rocío Flores habría cobrado facturas a través de una empresa. Una sociedad en la que Olga era administradora única y que resulta fundamental en el proceso judicial. Mientras Rocío cuenta con una prueba irrefutable que avala su demanda, la sevillana podría contar con otra para evitarle a su exmarido la cárcel. Olga Moreno y el testimonio que podría acabar con todo. Seis años ha esperado la hija de la chipionera para hacer justicia desde que en 2017 denunciara al padre de sus hijos por insolvencia punible. Desde 2011 a 2017, se negó a pagar la pensión de sus hijos ideando un plan para evitar su responsabilidad como padre. Una estrategia que, supuestamente, llevó a cabo con la ayuda de Olga Moreno. El malagueño se declaró insolvente y afirmó que no tenía ganancias ni patrimonio para afrontar la manutención de sus hijos. Pero una investigación posterior sacó a la luz cómo cobraba facturas mediante terceros. Entre ellos su entonces mujer a través de la empresa Maita y Paito, SL en la que Moreno era administradora única. El malagueño se declaró insolvente y afirmó que no tenía ganancias ni patrimonio para afirmar la manutención de sus hijos. El malagueño se declaró insolvente y afirmó que no tenía ganancias ni patrimonio para afirmar la manutención de sus hijos. El malagueño se declaró insolvente y afirmó que no tenía ganancias ni patrimonio para afirmar la manutención de sus hijos. El malagueño se declaró insolvente y afirmó que no tenía ganancias ni patrimonio para afirmar la manutención de sus hijos. El malagueño se declaró insolvente y afirmó que no tenía ganancias ni patrimonio para afirmar la manutención de sus hijos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.